¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos a la cuarta misión, si mal no me equivoco, de Dune Legacy. Continuamos nuestras aventuras de este juegazo remasterizado a tiempos actuales. Así que podemos jugar a este juego, que era una joyita genial hermosa, con controles más actuales, no con lo que era antes, que era asquerosamente tosco. Pero bueno, se entiende, es el papá de los RTS. Así que bueno, podemos continuar partida. Estamos jugando con los Harkonnen, así que vamos a empezar primero que nada. Con la construcción de las bases. Construcción completa. Podemos mejorar el construction yard para hacer otro tipo de edificios. Hola, ¿cómo andas Chris? Bienvenido. ¿Te viste la peli? No, no, todavía no me la vi. Bueno, como saben gente de YouTube, estoy acá en Twitch, así que voy a estar saludando y contestando comentarios de mis suscriptores y seguidores que hay en el canal. Bueno, esto que corcho era el radar. El radar no me interesa. Vamos a hacer la refinería, que encima primero necesito buscar dónde está la especia. Encima tengo un precipicio ahí metido. Bueno, acá no hay especia. ¿Dónde hay especia? Acá hay especia. Uy, pero está re lejos, chabón. Bueno, bueno, bien. Bueno, haremos acá la... Construcción. Hacemos la refinería. Ahí estamos. Hola, Knight Rider, ¿cómo te va? Bienvenido. La de Dune como 165 veces dijo que no. Me pego mucho con este Dune. Eh, más o menos. La construcción completa. Construcción completa. No me acuerdo si el cuartel tenía... Radar. Fábrica ligera. La fárrica ligera podría ser los quads. Hola, Spraxel. Sí, sí, ya es serio esto. Ok. Y podemos hacer soldadinos. Bah, estos bichos rancios. Pero lo voy a hacer. Eh... Y esto se puede mejorar. A ver. Ok. Me voy a buscar a ver si hay enemigos por acá. Sí, no, igual queda tranquilos, Spraxel, que los capítulos de estos se suben a... A COSO. Se suben a YouTube. Así que no te los vas a perder. Bien, mejoramos el Construcción Yard. Tenemos la plataforma de cuatro. Y tenemos refinería, radar, nada más. A ver, para... Voy a hacer un quad más. Voy a hacer esto. Necesitamos. Y voy a tirar el radar. Repórmula. Vamos. Eh, ¿es la misma productora? Sí, sí, es Westwood. Es la misma. Era la misma, digamos. No te gustan los mecas, ¿no? No, no. No me gustan para nada los mecas. Me parece aburrido. Muchas gracias, Silver, por tu raid. Bienvenido. ¿Cómo estás? War. Ah, bien. Estos son muros. ¿Cómo le va, Silver? Bienvenido. Tengo que hacer otro de estos. Muchísimas gracias, Silver, como siempre. Bueno, tenemos el radar. Lo que no hay es dinero. Tendría que hacer otra refinería, pero no sé cuánto sale la refinería. 600 de especia. Ah, no. Fábrica pesada es eso. Voy a hacer uno de estos. Construcción completa. Construcción completa. Construcción completa. Está bueno. Ah, si es un roguelike, sí. Me gustan los mecas. Si no. Ay, me confundí. Soy enterado. En vez de hacer refinería. Bueno, voy a hacer un recolector más de última. No, me confundí. No es una refinería. Ahí está, chango. Bienvenido nuevamente. No, no es una refinería esto. Esto es la fábrica pesada. Me re confundí. Para combo la energía da para un poquito. Yo jugué al sindicato de esos años, no me acuerdo. Yo lo jugué también hace mucho, pero acá en Kose. En Twitch. Sí, no, no, no. Me re confundí. ¿Cuál es la misión acá? Perdón. ¿Me dice la misión? Advice, orders. Ah, sí. Eliminar a todos. Añadir. Añadir. Lástima, digo, perdón. Por suerte no hay gusanos. Bueno, hacemos el otro recolector. Gracias por recomendarme el Cogmin, eh. Lo voy a tener en cuenta. Tiene pinta buen juego. Bien, hacemos tanques ahora. Con tanques sí, me siento repoderoso ahora. Olvídate. Tenemos ahí para matar infantería. Y tenemos para matar vehículos. No sé qué tan buenos serán los tanques Harkonnen. Deberían ser los mejores. Ahí está. Añadir. Añadir. Afermatorio. Añadir. Ahí está. Genial, tenemos un tanque. Ahí tenemos otro Harvester. No sé si se interrumpirán entre los dos. Pero bueno. Con tanques dejaste el Sertilin, sí. ¿Dónde ves lo de la energía? Acá al costadito. ¿Ves eso verde? Cuando baja amarillo o rojo quiere decir que no hay más energía. Hola, Vaneroth. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, esperemos que lleguen los Harvester y nos den la especia porque se va a complicar. Ahí estamos. Llega el primer coso. Hacemos varios tanques y atacamos. Con tanques y aviones. Sí, aviones no sé si hay acá. No me acuerdo. Creo que sí. Report. Afermatorio. No me acuerdo, sinceramente. Había un Mesh Commander que era estratégico. El Mesh Commander, sí, era genial. Mira, de Mesh Commander, creo que es el único. El Mesh Commander y el... Hay uno que era de estrategia. De Mesh. Son los únicos que realmente me llaman muchísimo. Pero después Mesh Commander, pero después Mesh Commander. El mapa está dividido en hexágonos. No, es otro que yo creo que era de Mesh Warrior. Ahí está, se llama Mesh Warrior. Que era estrategia. Hacemos dos tanques. Era un juego de estrategia. Tenías mechas y avanzabas por unos mapitas. Report. Afermatorio. 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 Vamos con otro más. Mesh Warrior. Exactamente, Mesh Warrior. Supreme Commander también está. Sí, sí. No, pero el Mesh Warrior es el que digo yo. Lo jugué en demo siempre. Tenía dos misiones y mire, todo el día jugando la demo estaba yo. Del Mesh Warrior. Afermatorio. Afermatorio. Era lo que había, así que yo le metí a eso. Esa alarmita te te va a dar el madrote. Sí, el del dinero, sí. No sé si es posible sacarla, dejame ver. Eh, no. No se puede, ajustes de partida, no. No. Así que la alarmita te la tenés que fumar como sea. El 5 es una joya, es del chango. ¿Del Mesh Warrior? Pero me parece que te estás equivocando con el otro, eh. El Mesh Commander. O el Supreme Commander. Bueno, ¿estamos haciendo tanquecitos? No. Somos dos. No sé si con esto ya estamos listos para atacar, eh. Yo por la duda voy guardando porque ya veo que ataco. Y me la aplican. No sé si son los Ordos o los Atreides. Pero bueno, veremos qué onda. Es como el sonido de caeza de los tipos muy duendos. El Guerrero Mecha 5 es el último. Ah, el Guerrero Mecha, el Mesh Warrior. Repórter, permiso. A mí me he pasado con el Guzzle Wolfstein, jugaba los dos primeros niveles. Bueno, ya hay muchos demos que de chico les saqué el jugo, pero hasta más no poder. Uno de ellos era el Rise of Rome de Age of Empires. El Mesh Warrior, el Mesh Commander, el Mesh Warrior, el Midtown Madness, el Motocross Madness 2, el Monster Truck Madness 2, y Caballeros y Mercaderes, traer las dos primeras misiones. El Grandes Batallas de Roma, también. Que es un juego que es súper clásico. Vamos a atacar con esto. Yo creo que estamos bien anti-T-Link, eh. Hola, ¿cómo andas, Alexis? GTXX 6. El Oficial y Policial. Finalpow, Había otro, pero... Yo, 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 yo... Ivan simulation. Finalment. 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 ¿Hay para poner velocidad más lenta? Todos los pilines acá disparando Lo que pasa es que los tanques son re duros Lindo el Harvester, que más tiene este tipo Están bajando en el reconector Bueno, de cierto modo está bien Los tanques son durísimos Atacamos acá Hacemos foco todo en un tanque Aunque hagamos foco, estamos Además que me suelen pegar a cualquier cosa estos tipos Amigo, pero Todos los tanques son pelotas Tendrá que sacar soldados Están tomando fuego O hacer varias fábricas ligeras No sé bien qué hacer Muy bien, dejamos ahí Ya los hemos herido Puntamos más ejército Y nos tiramos de nuevo Pero están duros Están duros los tanques del enemigo Que raro Yo pensé que los hordos no tenían Parada prohibida Command Se viene la domada interespacial Ya la vemos que más le metí Era la de primer halo Que salió Capitán Negro Que te decía que comprase el fuego Que salió Capitán Negro Y ellos están sacando más Y ellos están sacando más Y si Tampoco sé si es que las unidades bazooka se la bancarían Me parece que no A ver, te las pisan Te canjeron un gatito el stream Ah, no lo vi Ahora lo traigo Si es que hay uno disponible Si, hay uno Un segundito Porque si corto ahora Sin lugar a expiración Muy lejos de la especie No paran de sacar tanques Es increíble con la velocidad que sacan Tienen tres Seis Nueve Lo tengo cinco recién Ah, lo tengo del Payday 2 Bueno, son más chicos Entonces, cachalote ¿Cuánto vienes estén de cachalote? Repórter, afirmativo Eh, yo cuando era chico Era el año 2001 2002 17 Ah, sos chiquito Si Sos chiquito Totalmente Bueno, la verdad que es genial Que estés acá Así no se lo aguante Bueno, no siempre hay chico Pibes chicos Que vean este Mi gatito se escapó recién Menos mal que quiso volver Uff Parconin units deployed Repórter, afirmativo Bien, hacemos más tanques Pero ellos se llenan de tanques Los trivelocipios no sirven para nada Así que no llenemos de Para matar soldaditos Pero los podemos pisar Me acuerdo del malcito Que te hacía fanarts Ay, no me acuerdo Che 2001 Que lindo año Deben tener más de una fábrica Ah, me parece que en este No puedo hacer dos, tres fábricas Y hacer muchas Es individual esto Repórter, afirmativo ¿Cómo agarran epidemiasos a la policía? Yo me acuerdo que tuve el payday 2 Cuando salió para allá en 2011 Yo visaba el DOOM Dice Yoshima Yo también Me pasé el DOOM El que estaba en la sierra eléctrica al lado ¿Vieron cuando en el DOOM Empezás Y a la izquierda tenés la sierra eléctrica ¿Cuál era el DOOM? Ese es el primero que jugué Llamo a los RTS Pero soy horrible Unidad de Harkonnen Deplóy No, pero en serio Muy encomiable Que te gusten los juegos que subo yo Más siendo chico El problema es que los Harkonnen Siempre tienen los peores terrenos Para construir Sí, más o menos Tenemos un montón acá El tema es medio que ir a atacarle Mirá, no paran de sacar tanques Es increíble No, se están comiendo una especie Vamos a agarrarle esta porquería Afirmativo 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 El tema es que les pegás Y se te tiran todos al humo Afirmativo No entiendo como 150.000 tanques No lo pueden ganar a uno Afirmativo 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 Totalmente recalientes, a decir, ¿qué tocas? ¿Qué haces? Salamín, eh, recatate. Ok, vamos con esto. Bueno es que le pegan a distintos tanques a la vez. A ver, hay que hacer foco. ¿Cómo sacan tan rápido reconectores? A ver, aclaro. A ver, aclaro. A ver, aclaro. A ver, aclaro. Aclaro. Ahí vamos. El ruido de las moneditas, me te juro, me está alterando el cerebro. El autobús mágico, siii. ¿Cuál es la edad media de espectadores de este canal? Veintis... Cuatro, veinticinco años. La edad media media. Damos esto, y ahora Cijay te atacamos la base. Se quedaron sin recursos. Hola Cijay, ¿cómo te va? ¿Estamos? Che, misión complicada esto. Son más débiles acá los nuevos lectores, no son tan fuertes como los otros. Enferno, enferno. Enferno. Bueno, abajamos el radar. Soy un anciano, entonces yo era 35. No, entonces más. La edad media acá debe ser 30 años. Bueno, porque hay mucha gente de más de 30, más de 40. Enferno. Me das por medio, sube a 120. 44. ¿Tienes 44, Knight Rider? Qué genio. Bienvenido entonces, eh. Yo tengo 13. Hola Paladin, ¿cómo estás? Nico tiene 25, yo tengo 30. Ah, falta esto. Hola Zorro, ¿cómo estás? Yo tengo 24. Enferno. Enferno. Si, la edad media es 30. Enferno. 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 Con 10 millones de tanques. Muy bien. Bien hecho. Los perros hordos hacen ruidos graciosos cuando mueren, ¿verdad? Desde luego, ¿ok? De vuelta nuestras vidas si no pueden disfrutar de los placeres simples. Están re locos los Harkonnen. Muy bien. Proceder. Y hemos ganado la misión número 4, si no recuerdo. Ahí está. ¡Uh! En el Palacio del Emperador. Tú recibiste la asistencia que requerías, entonces me fallaste. No, tú... Mi Sardaukar pudo ayudar a derrotar a los Harkonnen, pero tú lo desperdiciaste. Nosotros no tenemos... ¡Ah! Ok. No quiero excusas. No me falles de nuevo. Veo que al Emperador no le gustan los Harkonnen. No le gusta a nadie. Próxima conquista. Eh... A ver... Voy a atacar... ¿Acá? Bien. Yo visiaba con Atari 2600 y más adelante MSX incómodo. ¡Qué copado! Bien. Yo lo primero... Tuve la Famicom. Y... Eh... Tuve una Pentium 386. La primera que tuve. No hacen ruidos tan buenos como los Star Wars Battlegrounds. Son re pesados. Bueno, vamos con esto. Ahí está. De modo que el Emperador estaba ayudando a los sordos en tu última misión. Dice. Sin embargo, la casa A3 se ha fortalecido por nuestra negligencia y se le va a dar una elección. Elimina a todos los A3 de la región. Bueno. A ver. Reportando. Infantería fuera. Reportando. ¡Muyendo! 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 No sé qué tanto habrá acá de... No sé si hacer tanques. No sé si hay unidades nuevas. Construcción completa. Ahí estamos. La mía fue una Playstation 1. Vamos pero no lo vamos a hacer. Construcción completa. Construcción completa. Construcción completa. Construcción completa. Sorryüber. La primera vez fue una 2.86. Le decían a Nate, que lindo, che, que linda época, cuando no había tantas preocupaciones, cuando el sistema de las tecnologías de la información era un poco más lento el asunto, no es como ahora, que no es todo instantáneo y te causa ansiedad. Harkonnen Parvester, desplazado. ¿Jugaste al Crusader 3? ¿Qué Crusader, Ángel? ¿Crusader Kings? ¿Estamos con Crusader? ¿Cuál? Bien, vamos con... Yo haría dos refinerías de nuevo, eh. Sí. Vamos con otra. La 3.86 me la armé yo. ¿La 4.86 fueron los últimos? Eh... Sí. Sí. Estaba de 4.86 de X2. Y después de eso, no sé si hubo otra más. Crusader Kings 3, sí. Obvio que sí. Crusader Kings 3, un juego que le he metido muchísimas horas. Yo tenía MDK-5-2 y me daba el ar de Baldur Gate. ¿Te acordás el K-5? Sí. Qué copado. Bueno, hacemos una fábrica pesada, y tanques, 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 olvídate. No hay mucha vuelta acá, eh. Bárica ligera. Radar. ¿Qué había que hacer para sacar la fábrica pesada? Fuera de broma, ¿qué había que hacer? ¿El radar? Ahora lo voy a hacer. A ver, no cuesta tanto. 4.86 de X y de X2. Pentium 3 se tiene que lavar los discos de pasta de dientes para borrar los rayos. Igual no funcionaba, pero quedaba doloroso. Jajaja. Sí, había muchos trucos, como meter en el freezer los... Los... Uy, ¿qué es esto? ¿Torreta? Yo lo voy a hacer, olvídate. La construcción completa. La construcción completa. No, mentira, no voy a hacer nada. ¿Dónde está la fábrica pesada? Esa es mi pregunta. Igual primero quiero hacer... Otro... Casavientos. Claro, Pentium MMX. ¿A qué hacer los barracones? Sabes que no me acuerdo, che. Eh... Refinería. Radar. Fábrica ligera. Voy a hacer los barracones por ahí. La construcción completa. Radar activa. A ver si capaz es esto. Me acuerdo que en un tiempo decían que pasar una banana al CD y sacaba el rayado. Había cada historia de cómo sacar el rayado al CD. Necesitaba hacer una 486, un... Tank Rush estilo soviético. Sí, parado, olvidate. AMD sacó ATLON, que eran los primeros del Alpha de Silicon. Estaba Texas Instruments también como procesadores. Estaba AMD, estaba Intel, estaba Texas Instruments. Y había otro más. No, placa 3D no. Estaban las Banshee, las Voodoo, esas... Pero... A ver... ¿Dónde corcho está la fábrica pesada? No voy a hacer la fábrica ligera entonces, porque... ¿De qué me sirve sacar guardia pesada? La construcción completa. Estoy ignorando bastante. A ver... No, esto no. Esto. Yo espero que un día EA saque un remaster del Command & Conquer Tiberias A, así como hizo con el primero. Eh... Ah, sí. Sí, del Red Alert 2. Yo estoy esperando. Voodoo 3DFX. Citrix también. Sí, marca de Prozen. Sí, sí, sí. Me acuerdo que en ese PC con Windows 2011 tenían el Need for Speed Hot Pursuit 2, el numerador de SNS, el Doom y el Duke Dunkem. Yo tenía un montón. No me acuerdo cuántos eran. ¿Dónde está la fábrica pesada? Planta de reparación. La fábrica pesada no existe acá. ¿Qué es esto? Fábrica pesada. En serio, recién ahora me la van a ver. Son unos mal nacidos. A ver, fábrica pesada. ¿Esto qué es? Fábrica tecnológica. ¿De qué sirve? No lo sé. Así que hay que explorar esto. A ver qué onda. Ahí estamos. Todavía tengo una placa Voodoo 2 de 12 meses de crédito. ¿La tenés? Funciona. ¿De dónde, dónde sos? La voy a buscar. Te la compro. ¿Qué hay de la colección de Command & Conquer Red Alert viene con expansión o viene solo? ¿Cuál? ¿Che, la remastered? Viene completo, completo. Todos los más viejos. Fábrica y la tecnológica. Tengo que saber qué corcho es. Lo voy a hacer también. La construcción completa. Bueno, hacemos tanques. Todavía no. Prefiero primero hacer la tecnológica y ver qué es lo que tiene. Funciona. Ay, amigo. Amigo, me está temblando todo. ¿En serio? ¿La tenés y funciona? Te la compro. Decime de dónde sos voy a buscar con el auto. Perfecto. No, no. Hablame por privado y te llevo un regalo, no sé. Algo. Uf. Me está agarrando. Uy, amigo. Amigo, me estoy por desmayar. Perfecto. No hay energía. ¿Qué produce? Vehículos voladores. Ah. Esto es para llevar los Harvesters. Esto es un golazo. Para que no tarden en venir. Eso está bueno. ¿Qué pensaron cuando el juego era en el Cueco Doom por primera vez? Ahí me daba miedo. El Cueco me daba más miedo que el Doom. Imagínate. Unidad de Parconi lanzada. Muy bien. Vamos a agarrar esto. Voy a empezar a hacer tanques. Esto es esperar a que salgan diez mil tanques. Simplemente eso. Mañana saco fotos y te la mando. Ay, no. Vos me querés que me muera. No, no. ¿De dónde sos, man? La voy a buscar. No puedo vivir en el auto. Te la compro. Con Quakes he llegado a ver. Era chico y fácil de sorprender. Si quejás, decidías por qué no usaste disquetes. Fuglo, disquetes, amigo. Que vos pensabas que andaban y no. Porque los ponías en un lugar magnético y dejaban de andar. Es una porquería. ¿Cómo le va, señor Búho? Bienvenido. Hidratación. Sí. No tengo más de esto. Tenía que ir a buscar. Yo tuve pesadillos con el Doom Ninja de Creepypasta. Unidades de Harkonnen. Reportando. Atención. En el canal, claro. La remera. La gorra. Sí, sí, sí. La taza. La taza no es tan cara. Es lo más barato. Igual te lo llevo de ahí. Silent Hill. Y de chico no pude completarlo. Ahí me da miedo todo de chico. De hecho, el Mario 64 no lo pude terminar porque me da miedo. Tengo unidades de unidades de avión. No, el shifting no me da que la trae tanto. La placa de video esa es como... Como que me digas, tengo, no sé. La poción de la eterna juventud. El Corre Hall es meta en este Dune. Sí, sí, sí. Totalmente. Ya con uno estamos, eh. Si hacemos dos ya es fanatismo. Es una buena oportunidad para terminarlo. ¿Cuál? El Mario 64? No, me sigue dando miedo. No lo quiero jugar. No sé por qué. Leí tantos Creepypasta. Infinity 98. ¿Qué? ¿Una nafta es eso? Un tipo de combustible. Yo a mi auto le puse Infinity 98. Keylor. Bueno, bien. Ah, es una nafta en serio, tenés razón. Si, no sé que le pusieron. Le pusieron alcohol... Un toromelo le pusieron para que funcione. Hay un urinal con el logo del canal. No, pero tenés barbijos, remeras, tenés mousepad. ¿En serio tiraron un avión en el medio de la base? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tres cuetazos me lo bajaron? ¡Pero pará! ¿Me bajaron de tres cuetazos? ¡No, co, co, co... No, está muy roto No, 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 no Se los llevan para reparar y los traen Es increíble Mirá, mirá, los llevan, los reparan y vuelven ¿Para no se puede ganar? ¿Cómo me van a atacar con todo esto? ¿Qué hay que hacer acá para ganar? ¿Y si atacamos primero con todo esto? ¿Estás listo? ¡Dale, gusano malnacido! ¡Vamos! 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 A ver si vamos a seguir rápidamente la fábrica de reparación o algo ¿Qué fue eso? ¿El ruido de cuando hacen vino en Caballeros y Mercaderes? Bien, muy raro que tengan tantas tropas al inicio. Encima tienen las torretas. Debería yo hacer torretas, eh. Sí, sí, hay que usar las torretas. Totalmente, en esta misión, me parece que la torreta es meta, eh. Construcción completa. Hacemos otra refinería. Siempre hay ningún fundo. Ahí está. Después hacemos otro piso. Hacemos el radar. Hacemos torretas, eh. Porque está muy, muy roto el asunto. Muy, muy roto. ¿Qué lo parió? Ahí está, doble refinería. Ahí está. Construcción completa. Hacemos esto. El centro de radar. En Command & Conker las torretas son meta en cada entrega. Y se me parece que usa más o menos el mismo sistema de Command & Conker. Te pisaron los soldados, hicieron tomate a los soldados. Sí, sí, sí. Pero tiene el ruido de cuando hacen vino en Caballeros y Mercaderes. Hay que hacer el reparador y el ala de acarreo. No, porque por lo que veo. Cárdenme, sí, Command & Conker copio esto. Sí, 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 sí. Mirad los misiles, che. Igual no son tan grosos porque son bastante blanditos. Nadie le sacó clip al gusano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Habrá que hacer torretas acá, en la arena no se pueden construir, pasa que la zona de construcción es horripilante. No tienen bombarderos. Bueno, por eso me quedo tranqui. Bien, hacemos esto. Hacemos el cazadientos. Ese avioncito está hecho un infantil elevado a la N. Es un capo, el Sacred Doe es uno de mis preferidos ahora. No tengo suscriptores preferidos, para mí son todos mis preferidos. Bueno, muy bien. A ver, vamos a poner la otra torreta acá al costado. Ahí. Vamos a reparar. Bien, y ahora empezamos con las fábricas pesadas. Mentira, no le crean. Si, no, no. Si, yo no tengo suscriptores preferidos. O sea, si, pero no. O sea, no, no tengo. Para mí son todos mis preferidos. Ahí están sacando tanques. Para mí crejeras. ¿Qué decís a pesar de que evidentemente soy comunista? ¿Cómo sos comunista? ¿Qué pasó? Mentira, no le crean, dice. ¿Qué lo tiró? No. El la torreta, que lo recontra mirá, mirá como lo bajan como menos mal que era meta la torreta porque no, la torreta es meta, vos mandale la torreta mirá, mirá quien dijo que era meta quien fue el rancio que dijo que era meta la torreta, mirá pero se la están fumando no, vos jugá con torreta jugá con torreta, que la torreta ganás, la torreta sola no, si, no el carry haul y reparación, totalmente perdimos bueno, vamos a tener que jugar esta misión en otro momento porque la voy a guardar vamos a tener que jugar esta misión, no, si, voy a poner guardar y la voy a reiniciar porque claramente se está complicando el asunto, bueno gente dejamos acá el ¿cómo se llama? dejamos acá el capítulo en el que sigue hacemos esta misión como debe ser voy a hacer el el avioncito que da vueltas y el coso de reparación que eso es lo que está roto me dijeron torretas y me hay que banear al que dijo el de las torretas vamos a buscarlo en los comentarios y lo baneamos así que bueno bueno gente de youtube nos manda un saludo nos vemos hasta la próxima con más Tune Legacy, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!